¿Matti realmente traicionó al equipo rojo o estaba en todo su derecho? ¿Es acaso esta la peor traición que ha ocurrido en Hexatlón en un equipo? Rosique y Aristeo le tiraron indirectas muy fuertes, aunque Mati dice que no se arrepiente de nada de lo ocurrido. Pues ¿qué está pasando? Quédate conmigo, comencemos con este video. Hola, ¿qué tal amigos? Espero que anden bastante, pero bastante bien. Yo soy Mau, esto es Proyecto TV, y antes de comenzar con este video de verdad, quiero abrir aquí un enorme paréntesis, quiero decir que vamos a hablar únicamente de lo que ocurre en el programa. De lo que estamos viendo en televisión. Hace rato que intento mantenerme únicamente hablando de lo que vemos en televisión. Fuera de lo que es este programa, de lo que es un reality show, que hay que entenderlo como tal. Tienen los atletas una vida personal, una vida privada. Lo entrecomillo aquí porque muchas veces ellos deciden compartir todo lo que pasa en su día a día. Algunos otros no, pero es una vida ajena, es una vida fuera de esto que es Hexatlón. Por lo cual vamos a enfocarnos a hablar únicamente de lo que vemos en televisión. Para mí, lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir, máximo respeto y admiración para todos los atletas que han entrado o que han estado en Hexatlón. Y más todavía para esas leyendas que han estado y que han dejado completamente todo. Yo desde aquí les mando un abrazo, mi respeto y admiración total. Así es que vamos a separar ese asunto. Lo que pase fuera de Hexatlón es la vida de ellos y creo que son libres de hacer lo que ellos quieran en su vida fuera de Hexatlón. Nosotros simplemente, o bueno yo en mi caso particular, me voy a dedicar a hablar únicamente de lo que pasa en el programa. De lo que hemos visto a lo largo de todos los años, a lo largo de estas temporadas y nada más. Lo vuelvo a repetir, máximo respeto y admiración para todos estos grandes atletas que han estado. Pero bueno, vamos a entenderlo de esa manera. Así es que amigos, ¿qué ocurrió? Realmente los spoilers se cumplieron. Como lo vimos, al pie de la letra pasaron las cosas. La situación fue así, los dos azules y un rojo a eliminación. Javi y Evelyn del lado de los azules, Aristeo del lado de los rojos. La verdad es que aquí las cosas lucían ahí complicadas para el equipo azul, hay que ser sinceros. Aristeo era uno de los mejores en competencia. Y creo que dio todo de sí. La verdad yo me quedo con que él no se guardó nada. Lo vimos en televisión. Fue un tiro que simplemente no se le dio. Mientras que por otra parte, a Evelyn se le dio muchísimo más, inclusive que a Javi. Al final las cosas ya fueron cambiando. Pero aquí es donde empieza la polémica, ¿no? Cuando ellos llegan a esa ceremonia, a este duelo de eliminación. Y Javi con dos medallas. Aristeo con sus medallas. Y de repente Evelyn no tiene nada. Y Mati aborda un primer punto. Donde Rosique le pregunta de la vida extra de la playera dorada. De The Golden One. Y aquí es donde comienza toda la situación. Porque habíamos visto a una Mati diciendo anteriormente que ella no le daría la vida y que Evelyn seguramente no la iba a aceptar. Y pasó todo lo contrario, ¿no? Realmente. Hay que empezar y hay que separarlo. ¿Ella tenía el derecho de dársela a quien ella quisiera? Sí. Eso es correcto. Para la gente que nos dice y está repitiendo en comentarios. Ella sabía que hacía. Ella se ganó el derecho. Completamente de acuerdo. Concuerdo mucho en que ella se ganó esa playera dorada tres veces. No nada más una, ¿eh? Se la ganó tres veces en esta temporada. Y ella era libre de dársela a quien ella quisiera. Sí. Inclusive las propias reglas así lo marcaban. ¿Fueron hechas con malicia? Creo que sí. Completamente con toda la intención de que pasara esta cosa. O sea, es evidente, a estas alturas, después de tantos años de ver Exatlón, tú que lo sigues desde la primera temporada, creo que ya debemos entender que hay veces que hay un guión. Que la producción mete mucha mano en esto. Y que a final de cuentas es un trabajo de edición lo que nos entregan ya al final. Ellos recortaron lo que quisieron, las partes lo manipularon. Hubo todo un trabajo de edición en el episodio para que nos los presentaran como tal. Fuera de esto hay muchísimas cosas que no se ven. Pero realmente esta regla yo creo que le hicieron con toda la malicia. Sí. Mati estaba en su derecho de compartirlo con quien ella quisiera. También. Hay que partir de eso. Es cierto. Eso es cierto. Ella se ganó la playera dorada. Ella podía decidir a quién darle una vida. El tema aquí viene. La traición. ¿Esto fue una traición a su equipo? Sí. Hay que entenderlo también de esa manera. Lo puedo decir con todas las letras porque vamos a analizarlo detenidamente, ¿no? Ella le pudo dar la vida a Evelyn. Sí. El mismo Aristeo lo reconoció y dijo yo por mi hermano haría esas cosas. En su momento he hecho cosas que a mi equipo no han sido bien vistas dentro de la competencia y por mi hermano lo ha hecho. Yo entiendo completamente si es que Mati se la da a Evelyn. Creo que sí. Él lo sabía. Eso ahí está. Pero la traición entonces ¿dónde viene? Aquí está el punto en el que si Mati le da la vida a Evelyn. Pues desde ese momento Pato Araujo sabíamos que lo iba a tomar mal como lo está tomando. El propio Eliud en el avance lo está diciendo. Y es que el equipo se siente traicionado. ¿Por qué? Porque hay un punto que toca Eliud donde dice no tiene caso que nos matemos. Que estemos dando todo lo mejor de nosotros para que cuando llegue este momento de eliminación simplemente nos den la espalda. La traición está prácticamente también en la situación de que Mati le da la vida adicional a Evelyn. Bien correcto se la ganó es su derecho. Ella no decide apoyar a Aristeo. Ahí está la situación. Es donde comienza esto a volverse con tintes de traición. ¿Por qué? Porque una cosa muy distinta es apoyar a alguien que es tu amiga. Lo está dando. Está en su derecho. Apoyas a Evelyn. Pero no apoyas por otro lado a Aristeo. Quien hasta hace tiempo inclusive fueron roomies de Mati. Es decir vivían juntos. Los vimos en TV Azteca. En Venga la Alegría y demás. O sea ellos estaban con una relación que muchos podríamos decir de amigos. Y ahora Mati dice que no era su amigo Aristeo. Ella lo dijo tal cual. Así es que entonces yo no entiendo nada. Si es que era su amigo o no. Creo que realmente la situación con el equipo lo he dicho muchas veces. Por mucho que seas la tricampeona. Creo que realmente en la etapa de Hexatlón. Cuando es en equipos. El equipo ha sacado la cara por ti. Como tú muchas veces Mati. Has resuelto la situación. Y has quedado. Ha hecho cosas espectaculares. Y salvado al equipo rojo. En muchas otras también el equipo te ha respaldado. Yo lo veo de esa manera. La traición aquí es con el equipo. Una disculpa mando hasta ahogando. La traición aquí es con el equipo. Y muchas también tiene que ver con la gente. Yo he leído comentarios de los fans rojos. Que dicen realmente esto no puede estar pasado. No puedo creer que Mati haya apoyado al equipo azul. Lo dije yo. La vida creo que yo no tengo que cuestionarle nada. Ella lo ganó. Y ella sabe lo que iba a hacer. No lo veo mal. Lo que si veo mal. Es que realmente se haya decantado. Por completo ¿no? Me olvido de que están los rojos en esa eliminación. Y voy a apoyar 100% a Evelyn. Ella si lo hizo. Dejó de lado a su equipo. Dejó de lado a esos atletas. A esos compañeros. Porque ahora ella misma ha dicho que no son amigos. A esos compañeros que tiene. Los dejó de lado por completo. Con esos compañeros que va a regresar todavía a competencia. Y que ya se sienten traicionados. Que sienten simplemente. Que no pueden confiar en alguien. Que está haciendo este tipo de cosas. Por lo cual es lo que yo decía. Esa traición. Si está presente ¿no? Esa traición no se puede tapar. No podemos decir. No hubo una traición. No. El derecho de Mati. Está ahí. Ella pudo haber dado la vida a Evelyn. Y apoyar quizás a su equipo ¿no? De alguna u otra manera. De hecho. Mira yo. Evelyn lo debería de entender. Si es que realmente son tan amigas. Mucha gente dice que son más que amigas. Que tienen una relación. Como lo dije. Yo no sé de esa situación. No han dicho nada. El día que ellas digan. Si somos novias. O no somos realmente. Creo que se les debe de creer. Porque aquí se especula mucho. Y ella lo ha dicho. Nadie. Más bien nadie ha dicho. Hasta el momento otra cosa. Tanto de Mati como Evelyn. Manejan una amistad. Y ella le pudo haber dicho. ¿Sabes qué? Debes de entender la situación. Y si su amiga realmente. Debería de entender. Mati le dio la vida. Es algo increíble. Hay que verlo de esa manera. Es algo increíble. Que alguien del otro equipo. Te dé una vida. Cuando en otras temporadas. Esto hubiera sido considerado. Perdón. Desde ahí. Una traición inclusive mayor. Pero pues se lo dio. Evelyn debería de entenderlo. Ahora Mati en el papel. También de decir. ¿Sabes qué? Te apoyé dando una vida. Pero soy del equipo rojo. Y tengo que ver por los míos. También. Porque en algún momento. Ellos me echaron la mano. Cuando he estado en depresión. Cuando tengo problemas. De que no quiero estar aquí. Y de algo. Ahí estuvo muchas veces. Alguien de su equipo. De una u otra forma. Pero si Mati no lo ve así. Pues qué podemos decir amigos. A final de cuentas. Creo que esta temporada. Ha sido difícil. Esta temporada. Ha sido complicada. Y vemos el tema inclusive. De Rosy. Que no diciendo. Lo de las máscaras. Saca tu verdadera identidad. Me quedo mucho. Con ser real. Me quedo mucho. O sea. Una y otra vez. Echándoselo en cara. A la propia Mati. El propio Aristeo. También lo dijo. Antes de salir. Creo que realmente. Esta situación. Fue complicada. Si ella lo decidió así. Hemos visto. La verdad. Que en muchas ocasiones. Mati se maneja. De un modo. Completamente diferente. Es su forma de ser. Es su carácter. Hay que respetarlo. De verdad. Yo creo que todos somos. Muy diferentes. Cada cabeza es un mundo. A final de cuentas. Creo que. Mati ha tomado decisiones. Que muchos de nosotros. Quizás. Desde aquí afuera. Vemos como que no lo haríamos. Pero solamente. Ya sabe. Por qué lo hace. Yo me quedo con una situación. De que quizás. Hubo una manera. Para salir. Y dejar toda esta situación. Un poco más de lado. Un poco más alivianada. Le das la vida. Lo hizo. Está en su derecho. Pero fuera de darle la vida. Pues sabes que. También voy a apoyar a Aristeo. De alguna u otra manera. Estar ahí presente. Con mi equipo. Con la gente que ha estado conmigo. Y ahora que venga y diga que Aristeo. No es su amigo. Pues de verdad. Yo no sé que está pasando. Pero amigos. Pues aquí está este video. Que seguramente. Generará polémica. Como lo ha hecho. Todo esto de Hexatlón. Expongo mi punto de vista. Yo sé que cada quien tendrá el suyo. Y es muy. De verdad. Muy respetable. Créanmelo. Yo respeto su punto de vista. Nada más. Por favor. No empiecen a ofender gente. Hay que dejar de lado las groserías. Hay que dejar de lado los insultos. A los atletas. Y entre nosotros mismos. De verdad. Los tiempos son difíciles. Los tiempos son complicados. Como para hacerlo aún más pesado. Entre nosotros. Donde quiera que andes. No olvides sonreír. Yo me despido. Yo fui Maustros Proyecto TV. Te deseo que tengas un excelente día. Un excelente inicio de semana. Y que te vaya muy pero muy bonito. Para todos los que andan de vacaciones. De verdad. Ya saben. Pórtense mal. Pero cuídense muy bien. Nos vemos más adelante. Si arriba nos lo permiten. Adiós. 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 Adiós.